Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en razón de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno por cada átomo de carbono. Otra forma de decirlo es que tienen un átomo de carbono por cada molécula de agua, por eso el nombre de carbohidratos. Las cadenas que forman los carbohidratos a nivel biológico tienen diferentes largos y además pertenecen a tres categorías, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples de los cuales el más común es la glucosa y suelen contener de 3 a 7 átomos de carbono. La glucosa, carbohidrato de 6 carbonos, es indispensable como fuente fundamental de energía para los organismos. Otros ejemplos de monosacáridos son la galactosa y fructosa que junto con la glucosa tienen la misma fórmula pero difieren en la organización de sus átomos por lo que son considerados isómeros. Entre los disacáridos más comunes se encuentran la lactosa, la maltosa y la sacarosa. La lactosa es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa que se encuentra de manera natural en la leche. La maltosa o azúcar de malta es un disacárido compuesto de dos moléculas de glucosa y la sacarosa se compone de glucosa y fructosa. Es la que conocemos como azúcar de mesa. A una cadena larga de monosacáridos unidos por enlaces glucocídicos se le conoce como polisacárido. La cadena puede o no estar ramificada, generalmente se usan para almacenamiento como por ejemplo el almidón de origen vegetal que almacena moléculas de glucosa y en la parte animal nosotros almacenamos glucosas en forma de glucógeno. También existen polisacáridos estructurales como la celulosa o incluso también la quitina. hasta aquí el vídeo yo soy la bióloga elena te agradezco me hayas escuchado y nos vemos hasta la próxima